Miren, aparecemos ya con 10.000, eh Hola Camote, con doble L Gracias por jugar a este server, Valjal RP Para Argentina, mano, ya, ya, ya Ya me pasé para la Argentina Ey, Valca Oh, ok, entonces iniciamos con el... Con el fusilero SL de Argentina No, mi comida, boludo Seviño, ¿cómo que Argentina, sapo con chatón? Es que qué asco, hermano Voy a andar hablando Pero los argentinos, no, argentino, boludo ¿Cuánta copa tenés? ¿Cuánta copa tenés, boludo? Ahí está, 5 segundos Vamos a jugar un roleplay militar, gente Style, métete al bando argentino, boludo ¿Cuánta copa tenés, maestro? Yo tengo 5 copas 5 copas, metido en tu horto No sirvió ni disparar en la formación Sin pedir permiso de un superior Parece más que perfecto Cuando empiezan los plomazos, jefe Patrón Ah, perdón ¿Ya me regañaron, gente? Asentado Silencio Mira el carrito, cómo lo estacionaron Pues, ¿qué pasó aquí? ¿El atentado, mira? ¿El helicóptero dónde está? Ah, qué mamada Increíble Dale, 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 dale Súbelo, súbelo A ver, el objetivo es capturar la bandera Algo así Yo nada más voy a ir a matar a la verga Mira, ya están aterrizando Ya están aterrizando nuestros compañeros Ojito que lo saben aterrizar, ¿eh? Oh, aterrizaje perfecto Y... Salió volando, what the fuck Ok, dale Tenemos que clemear nuestras camas Listo, capitán Vengan acá Va a ser un toma la bandera Te reto a decirle boludo al capitán ¡Boludo! Pueden tepear a un nuevo soldado Que acaba de unirnos Nos va a mejorar las tropas Es el mejor que conozco Es el mejor que hay, capitán Yo lo conozco desde que era una... Sabandija Ahí está ¡Eh, eh, eh! ¡Llegate, llegate! Escuchen, nadie agarra los helicópteros, ¿eh? ¿Los agarre? Claro que sí, capitán ¡Boludo! Al admin ahora y me compro bicis ¡A la verga! Yo lo admin es, boludo ¿Quién dijo eso, güey? ¿Quién dijo eso? Una radio, binoculares, mira Sí, sí, están... ¡Ala, ala, ala! Tremendo, tremendo, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para que me des? Para que me des, pero no un ítem Para que me des, literalmente, boludo ¡Amate, anda, formando! Ah, pero no, pero no ¡Listo, capitán! ¿Qué onda? ¿Cómo te salen de tu izquierda? ¡Ah, perfecto, Tyrus! Ya estamos, ya estamos, ¿eh? Izquierda, pero yo soy el que sale a la izquierda ¡Ah! ¡Ojito a un fondo! ¡Es por el carro, capitán! ¡Tengo el carro! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón, capitán! ¡Soy pelotudo! Se me borró el... ¿Qué me da con el que le bota la pica? ¿Puedes tepear a un soldado? Se llama Sheo ¡Ah, boludo! ¡Hacelo y ya, boludo! ¡Para hacer más y ganar! Escuchen A ver, escuchen ¿Qué pedo con el desnudo? Dile que si se la puedes meter a la... En este joey ¡Ojito! ¡Súpe, cámote, cámote! ¡Oh, la puta madre! En 20 segundos empieza ¡Esta es la bandera! ¡Ya la pusieron! ¡La de medio! ¡Para, espérate! ¡Modélale, modélale! ¡Para la miniatura! ¡Ya inició, ya inició, ya inició, ya inició! ¡Ay, ayúdame, güey, ayúdame! ¡Me siento mal, güey! ¡Oye, veo mucho humo! ¡A ver! ¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre! ¡Uy, la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Están en la montaña, entonces! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Están cargándome el desnudo! ¡Dale! ¡Jámate! ¡El vehículo! ¡El de medio! ¡Esperame, espera! ¡Espera, espera! ¡Ya estoy rushando! ¡Ya estoy rushando, eh! ¡No! ¡Me espérame, me espérame! ¡Me espérame! ¡Me voy a subir al vehículo! ¡Me voy a subir al vehículo! ¡Me voy a subir al vehículo! ¡Y vas a por aquí! ¡Me voy a subir! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vas a atropellar! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esa va a quedar a la derecha! ¡En esa esquina! ¡Derecha, derecha! ¡En esa esquina! ¡Míralo! ¡Lo veo! ¡Te he agachado, te he agachado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Sube rápido! ¡Que te están esperando! ¡Ah, no me atropellaste, boludo! ¡Me atropellaste! ¡Te dije que no hagas eso, güey! ¡No, no, no! ¡Estás haciendo así! ¡Estás escuchando como tú! Sí, 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 pero... ¡Uy! ¡Ahí está, está, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí, yo manejo, yo manejo! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Me tengo que jurar, güey! ¡Maneja tú, maneja tú! ¡Dale, dale! ¡Sube, tú, sube, sube! ¡Tú maneja, tú maneja, tú maneja! ¡Tú maneja! ¡Nos atropellamos, eh! ¡Nos atropellamos! ¡Dale! 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 ¡No, pero ¿por qué? ¡No, espérate! ¡Me voy a morir, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me quito el desangrado! ¡No me puedo bajar, eh! ¡No me puedo bajar! ¡Lo atropellé! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Me estoy curando, me estoy curando! ¡Acá, acá! ¡Ay! ¡No me puedo salir del auto todavía! ¡Ok, ahora sí! ¡Están más enfrente! ¡Agui, no tengo balas! ¡Agui, no tengo balas! ¡Bajate, incumbre! ¡No tengo balas! ¡Cuidado, eh! Que escucho uno atrás, güey En la montaña ¡Atrás, atrás, Stein! ¡Atrás, Stein! ¡Una puta madre! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Agui, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Tú lo ultiando, tú lo ultiando! ¡Tú lo ultiando! ¡Te bajé 52! ¡No, no! ¡No! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Cómo me las dio todas! ¡Tienes una atrás, eh! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Tienes una atrás! ¡Argentina gana! ¡Camote, yo te estoy cuidando! ¡Camote! Bueno, ganamos, eh Ahora nosotros vamos a tener que ir A por su bandera ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué empezó? ¡Pero bueno! Sí, vete por debajo del agua ¡La madre, güey! ¡Más goy! ¡Ya los tenemos aquí, güey! ¡No, la mierda, güey! ¡La madre, ese carro que se llevó la cosa! ¡Su perra madre, beso, güey! ¡Mierda conmigo! ¡Vete por atrás! ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Vete por el frente ya estaba bien campeado! ¡Ya! ¡Atropello a uno! ¡Atropello a uno! ¡Órale, culero! ¡Easy kill! ¡No, profesionalmente! ¡No como los estupis! ¡No puedo más! ¡Te caí por atrás! ¡Vete, entré, entré! ¡Te llegan, te llegan por atrás! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Mate a uno! ¡Oh! ¡Ahorita! ¡Me bugué, me bugué! ¡Tiene uno aquí, tiene uno aquí! ¡Esperame, estoy sangrando! ¡Me estoy sangrando! ¡Me estoy sangrando! ¡No! ¡Me mataron! ¡Ya entré, ya entré, ya entré, ya entré! ¡Por la izquierda! ¡Muerto a uno! ¡No! ¡A la mierda! ¡No, si está... ¡Si está bien! ¡Hay que agarrar una torre, men! ¡Me quiero ni nada! ¡Me quiero ni nada! ¡Me quiero conmigo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y esta arma? ¡Tiene mira, tiene mira! ¡Uy, mira! ¡Le di, le di varios! ¡Le di varios a ese tipo! ¡Le di varios a ese tipo! ¡Ahí está! ¡Murió, murió! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Headshot, le di! ¡No se escuchó afuera en la entrada principal! ¡Namame! ¡Me se movió por esa engrada! ¡Por no correr! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Namame, no mamame, no mamame, no mamame, no mamame! ¡Hala, mierda! ¡Pasa, mierda! ¡Nah! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Dé, mame! ¡Le di, le di, le di! ¡Tira uno, tira uno, güey! ¡Creo, güey! ¡Me bajé sin... ¡Sin debida, güey! ¡Uy, helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¿Le das? ¡Hala, madre! ¿Qué pasó? ¡Hala, madre! ¿Qué pasó? ¡Fuck! 150, tiró a uno. Sí, ahí está. A ver, no, no, no. Creo que no. Creo que no hay caída de bala. Sí, sí. No hay caída de bala. No hay caída de bala. No hay caída de bala. Ya tiré uno. Ya, rematado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, lo veo! ¡Dé, dile, dile! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Morto, marto! Tienen que ir a la bandera, muchacho. Escap de... No, mami. Nada más estoy yo solo aquí. ¡No! Me dio, me dio, me dio. Me dio, me dio. Uy, no, lo tenías de riquísima, ¿eh? Lo tenías de riquísima y no lo vi. A ver, aquí. ¿Cómo era? Aquí. Tirador. ¿Cómo que Chile gana? Nah, pues nos culearon, men. Nadie fue a la bandera, bro. Pero este, o sea, literal, este es un roleplay, pero... Vaya, puedes hacer más cosas, según yo. Vaya, pues. Vaya. 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 Vaya.